Bienvenidos a Sakura. Hoy me he puesto a pensar qué se logra con la educación emocional y algo muy importante es darse cuenta de cómo nos sentimos por dentro. Una vez que se tiene esta conciencia emocional podemos controlar nuestros impulsos y así regularnos y gestionar nuestras emociones, bien con la escucha activa, a partir de la asertividad o con el manejo de conflictos y se logra algo no menos importante como es la empatía. ¿Y tú? ¿Tú eres de los que empatizas?